Llegaron por ahí un par de balones, uno con más peligro que otro, cuidado con Anthony Robinson, mete centro, viene el remate, Ochoa, Ochoa sensacional, Ochoa monumental, está mandando la pelota a tiro de esquina, era el gol de Estados Unidos y Ochoa lo ha evitado, San Osvaldo. Es una chica espectacular, Ochoa cuando se pone la camiseta de la selección, es cierto que ha sido criticado, pero en esta jugada se llena de confianza, ve cómo pasa la pelota por toda su área, espera el disparo de primera intención de zurda, hace una chica perfecto, por eso vale la tajadón, si se queda atrás como cualquier otro portero, la pelota se le cuela, vean de dónde la saca, para las benditas de San Osvaldo, Ochoa. Ochoa, Ochoa, Ochoa sensacional, Ochoa vuelve a salvar al equipo mexicano, esta era de gol para Estados Unidos, y con el abdomen, con la panza, Ochoa, está sacando ese balón, San Osvaldo, parecía el gol estadounidense. Es una tajada brutal y descomunal, más allá de que la pelota le vaya al cuerpo, porque aguanta, no se vence, es Pulisic, que ha marcado dos goles en los dos últimos juegos contra México, quería el tercero, iba a dar un récord desde 1934 de un estadounidense, pero Memo, ya les dije, se planta, aguanta hasta el último momento, aguanta el zurdazo de Pulisic, que le pega machucado, y Memo heroico, y después se queda en el suelo, porque en el choque, cuando la toma continúa, terminan encontrándose los pies, por eso Memo queda golpeado. No, y dirige muy bien también el rechace, ¿no? Porque así como estaba conduciendo la jugada, quizá lo puede dejar una segunda opción a Pulisic, pero con el movimiento del cuerpo, Memo la saca muy bien. Yo creo que es uno de los grandes errores en la carrera de Pulisic. Te queremos bien. Echó, enorme, gigantesco, sensacional, lanzándose al aire, dibujando su silueta, y metiendo el guantelete del infinite, que jugados, Baldiño. 125 juegos en selección, aguanta el momento preciso para hacer su achique, y ahí la manda de Mandela Amistosa hacia un costado. Viene para comer Kevin.